Música Le doy la más cordial bienvenida a una nueva edición especial de Medicina y Salud Pública. Yo soy Giseth Arellano, lo invito desde ya a colocarse cómodo y también a sumarse a todo nuestro contenido. ¿Cómo lo puede hacer? Síganos. Es sencillo, nos puede seguir en redes sociales, búsquenos en Instagram como arroba revista MSP, en Facebook, revista de Medicina y Salud Pública, ahí podrá observar esta entrevista y otras más. Además de que tiene el enlace directo, dependiendo del tema que sea de su interés, hacia nuestra página web que es medicinaysaludpublica.com, la puede colocar en su buscador preferido y la coloca como favorita. De esa manera se podrá mantener al tanto, no solamente de los temas que se relacionan al área de la salud, sino de todas las noticias que debe conocer del mundo de la medicina. Desde ya le doy la más cordial bienvenida también a quien se une en la entrevista a este programa especial al doctor Eric Carro. Él es cardiólogo intervencional y medicina vascular. Bienvenido, doctor. Gracias, Giseth. Un placer estar aquí con ustedes. Mucho gusto. El tema de esta oportunidad, enfermedad arterial periférica. Cuando hablamos de la enfermedad arterial periférica, ¿a qué nos referimos? Realmente la enfermedad arterial periférica es la enfermedad en la cual las arterias que no son del corazón, o sea, las de la periferia del cuerpo se obstruyen. En general, cuando se habla con ese término, estamos más refiriéndonos a las extremidades inferiores de las piernas, pero en términos de ser puro, realmente sería cualquier área de arteria obstruida que no sea el corazón. Y obviamente esta enfermedad tiene unos factores de riesgo, tiene unas cosas que nos pueden ayudar a predecir eventos cardiovasculares, pero te voy a permitir que guíen la entrevista para ver qué cositas yo puedo aclarar a los redes de escucha y que nos están viendo para ver cómo pueden conocer más de esta condición. Tomo desde ya la primera palabra que nos hace mención, factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que debemos tomar en consideración? Realmente la enfermedad arterial periférica, esas obstrucciones realmente son parte del conjunto de lo que se llama la aterosclerosis, que es lo que tapa las arterias del cuerpo, incluyendo las de las piernas, que es el día de hoy, pero incluyendo también las del corazón, las del cerebro. Y hay ciertos factores que todas tienen en común porque realmente es la misma condición manifestada en varias áreas del cuerpo y particularmente la edad avanzada. Tener más de 65 años es un factor importante. La diabetes es una de las condiciones bien asociadas a ese proceso de la aterosclerosis, al igual que lo que es la alta presión y el colesterol alto. Y hay ciertas condiciones que hacen más propenso que uno desarrolle también la aterosclerosis, como lo que es el estilo de vida sedentario, lo que es la obesidad y hábitos como el fumar. El historial familiar, si tienes un familiar que tiene enfermedad aterosclerosis, ya sea de las extremidades inferiores o ya sea del corazón, también es un riesgo adicional de tener esta condición. Así que como ves, se relaciona mucho la enfermedad arterial periférica con la enfermedad cardiovascular. Y esa es una de las cosas importantes de esta condición, porque cuando uno diagnostica enfermedad arterial periférica, uno identifica a un paciente a alto riesgo de eventos cardiovascular y le podemos dar medidas preventivas para evitar las complicaciones de esta condición. Antes de llegar al diagnóstico, los profesionales del área de la salud, los doctores pueden escuchar algunos síntomas que mencionen sus pacientes. ¿Cuáles pueden ser estos síntomas que se relacionan, que están asociados a la enfermedad arterial periférica? Pues mira, una de las cosas de la enfermedad arterial periférica es que muchas veces no da síntomas. La gran mayoría de las personas que lo tienen no tienen síntomas, al menos no tienen síntomas típicos, pero los síntomas típicos que cuando se tienen son bastante característicos. Es lo que se llama la claudicación intermitente, claudicación intermitente no es otra cosa de un dolor usualmente en una región anatómica del cuerpo. Por ejemplo, las pantorrillas es una de las áreas más comunes que cuando el paciente camina le duelen literalmente las batatas y se tiene que detener en Puerto Rico. Las batatas, pero en otro país a lo mejor se le llama de otra manera, pero es la pantorrilla. Ese dolor en la pantorrilla, esa área muscular que viene al esfuerzo, al ejercicio. El paciente está caminando, le da un dolor en esa área muscular, se tiene que detener y al detenerse se le va el dolor. Eso es bien característico porque como estos son obstrucciones arteriales y la sangre viaja a través de esas arterias, si la arteria está tapada y el músculo necesita más sangre para funcionar, porque como este movimiento necesita más consumo de oxígeno y esa cantidad de sangre no llega, pues ese músculo literalmente se está como asfixiando al punto que duele en el momento en que el paciente baja la intensidad del ejercicio para el dolor. Y eso es bien característico, pero realmente los pacientes pueden tener síntomas atípicos que no son síntomas al esfuerzo. Y algunos no síntomas, sino características que uno puede ver el paciente o hay algo físico. Incluyen que cuando uno examina al paciente no le siente el pulso en el pie, eso nos podría hablar de que tenga arterias obstruidas y que no esté llegando la sangre. Y lamentablemente uno de los estadios más avanzados de la condición es ya cuando hay pérdida de tejido, o sea que hay gangrena, hay úlceras que no sanan. Y eso podría ser un aviso de que este paciente no tiene suficiente circulación y lamentablemente ese grupo de pacientes que ya tienen gangrena o úlceras que no sanan, si no se hace algo para mejorar esa circulación, ese paciente podría perder la estabilidad, acabar una amputación. Y obviamente esto es algo muy lamentable para los pacientes. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Una vez que el paciente presente estos síntomas y que el profesional en el área de la salud, el doctor, empieza a plantearse, se tratará de enfermedad arterial periférica. ¿Cuál es ese proceso que se sigue para llegar al diagnóstico? Mira, la verdad es que uno no necesariamente tiene que esperar a que el paciente desarrolle síntomas para tratar de hacer un diagnóstico. Aquí la parte de los factores de riesgo es bien importante, porque uno debería descartar enfermedad arterial periférica en ciertos grupos de pacientes, incluyendo todos los de mayores de 65 años y pacientes que tengan varios factores de riesgo para enfermedad arterial, incluyendo la diabetes, hipertensión, colesterol. El diagnóstico, la manera más fácil, obviamente, aunque hay unos estudios que nos van a dar el diagnóstico, todo empieza con un historial examen físico y obviamente como uno identifica los factores de riesgo o los síntomas característicos, yo no lo tiene en mente. ¿Está bien? Y una vez ya uno tiene esa condición en mente y la quiere descartar, hay una prueba muy sencilla que se llama el índice tobillo-brazo, en el cual se coge la presión en el brazo y en la parte de abajo de la pierna, en el tobillo. Se supone que la presión arterial sea similar en cualquier área del cuerpo, porque la cantidad de presión que llegue es la misma, pero si hay una diferencia importante en presión entre la presión del brazo y se toma el brazo, porque es raro que la enfermedad arterial ataque los brazos, o sea que normalmente la presión va a ser bastante confiable. Entonces se coge la presión en ambos brazos y la más alta de las dos se compara con la presión de los tobillos. Si hay una diferencia importante en la cual esa razón o el ratio en inglés, esa razón sea de 0.9 o menos, comparando el tobillo con el brazo, ahí eso es diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Hay otras pruebas más avanzadas que se pueden hacer, incluyendo una muy popular, que es el Doppler o la sonografía vascular, en la cual uno puede mirar las áreas donde están obstruidas, pero muchas veces para el diagnóstico, si tiene o no tiene, con el díntice tobillo-brazo es suficiente. Y en adición a eso, claro, no puede hacer ya medidas invasivas, que uno hace por ejemplo un CT scan con tinte para ver literalmente cómo pasa el tinte en esas arterias y podríamos hacer también el diagnóstico. Y finalmente la angiografía o el cateterismo de las piernas, echar tinte para ver si están obstruidas o no, también nos ayuda en el diagnóstico, pero usualmente no es necesario para simplemente hacer un diagnóstico. Usualmente se reserva los estudios invasivas para hacer terapias. Por ejemplo, si hay arterias tapadas, uno las podría destapar y usualmente eso se hace en un laboratorio de cateterismo y hay veces que uno puede destaparlas con angioplastías tensas, ¿verdad?, que son parte de las maneras que uno las destapa, al igual que con cirugía de bypass. Pero otra vez te permito ir haciendo otras preguntas que a lo mejor me van a llevar a esto. Sí, doctor, se subclasifica dependiendo de qué tan avanzada esté la enfermedad arterial periférica. ¿Esto tiene íntima relación además con los tratamientos? Pues mira, si realmente el paciente de enfermedad arterial periférica podría estar asintomático, podría tener síntomas atípicos o podría tener síntomas típicos de claudicación. Obviamente el paciente de isquemia crítica es el paciente que ya tiene úlceras o tiene pérdida de tejido, una gangrena, por ejemplo. Normalmente los pacientes asintomáticos, en la gran mayoría de los pacientes, uno lo que puede es observarlos y asegurarse que están en las medidas preventivas para evitar los eventos cardiovasculares. Porque algo que todavía no te he hablado mucho es que, aunque mencioné de la estrecha relación que tiene la enfermedad arterial periférica con la enfermedad cardiovascular, lo importante es que el que tiene enfermedad de las arterias de las piernas tiene un alto riesgo de tener infarto al corazón y derrame cerebral. Y se sabe que ese riesgo aumenta mientras va empeorando la condición. Por ejemplo, el índice tobillo-brazo, ese numerito que te dije que se calcula entre el brazo y el tobillo, mientras más bajo es, más posibilidad de infarto y muerte tiene la persona. O sea que más agresivo uno debe ser en la prevención. Hay alternativas, incluyendo la terapia antiplaquetaria. El antiplaquetario por excelencia es la astirina. O sea que los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, usualmente se le va a dar astirina. Astirina, usualmente la dosis de bebé, la que llaman de 81 miligramos o baby aspirin, podría ser suficiente como medida para evitar que esas arterias se sigan tapando y el paciente vaya a tener algún tipo de evento cardiovascular o de extremidad, la que empeora su condición. Y otro medicamento muy importante con mucha data científica son las estatinas. Las estatinas como grupo son los medicamentos que se usan para bajar el colesterol, pero que también previenen eventos cardiovasculares y esa es la base del tratamiento. Existen otras alternativas adicionales, pero que todo va a depender de la presentación. Por ejemplo, el paciente que tiene claudicación intermitente, que ese dolor en las piernas al caminar, hay una medicina que se llama xilostazol. Esa medicina está indicada para aliviar ese dolor en las piernas al caminar. Y la otra cosa bien importante en ese paciente que tiene claudicación es el ejercicio. Interesantemente, al paciente que le duelen las piernas al caminar, el hacer ejercicio le podría quitar ese dolor en las piernas al caminar porque la circulación mejora con el ejercicio. Y usualmente el primer paso en el que no tiene úlceras y no está a riesgo de perder una extremidad, son estas alternativas que te di. Aspirina, estatina, si tiene síntomas xilostazol. Hay un grupo de pacientes que tienen enfermedad con mucho riego, que se podría usar algunos anticoagulantes, uno en el mercado que se llama Rivaroxaban o Sarelto, que tiene una indicación particular para la prevención de infarto y muerte en los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, al igual que para disminuir los eventos de extremidad. Pero usualmente uno reserva eso para pacientes que ya tienen enfermedad más avanzada. La gran mayoría de los pacientes simplemente con un estilo de vida saludable, controlar la presión, controlar el colesterol, controlar la diabetes. Si fuma, dejar de fumar, hacer ejercicio. Usualmente va a ser suficiente. Y se reservan las revascularizaciones, los destapes de las arterias y los bypasses para los pacientes que fallan a esa terapia médica cuando es dada principalmente por dolor en las piernas al caminar. No llegó a lo que queríamos, que era que se le fuera completamente ese dolor. Ahí podemos hacerle una angiografía y verificar si hay alguna alternativa de destapes, ya sea angioplastía, que es el hecho de inflar un globito dentro de la arteria para abrirla, stents, que son las rejillas metálicas como las que se usan para poner en el corazón para destapar la arteria. En algunos casos, algunos dispositivos de aterectomía que sacan la placa que está tapando. Hay algunas drogas que se pueden poner pegadas a esos globitos o a los stents para evitar que la arteria se cierre con el tiempo. Y finalmente, en algunos pacientes que no son buenos candidatos a revascularización endovascular, que es la que se hace por el proceso del cateterismo y la angioplastía y el stent, y son mejores candidatos a una cirugía de bypass, que usualmente la hace un cirujano vascular, ya sea sacando una vena autóloga del paciente, que se usa la misma vena de su pierna, se utiliza para redirigir la sangre y hacer un bypass, o en ocasiones hay que usar bypasses sintéticos de una tela que se puede utilizar para hacer ese tipo de bypass. Y más o menos eso es lo que es el tratamiento de esta condición, pero basado en lo preocupante, más que nada es que el paciente vaya a tener un evento vascular, cardiovascular, porque eso es lo que podría costar su vida. Y dando terapia médica buena es que hacemos esa diferencia. Y muchas veces se piensa mucho en lo que es el destape de una arteria para evitar una amputación, lo cual es muy relevante. Pero a veces nos olvidamos que hasta ese paciente que no tiene muchos síntomas, pero tiene la condición, si no lo tratamos apropiadamente, podría estar un riesgo excesivo de eventos cardiovasculares. ¿Existe un perfil común entre las personas que sufren de enfermedad arterial periférica? Es más común en hombres, en mujeres. ¿Cuál es la edad en la que se puede diagnosticar o tiende a diagnosticarse de manera común? Mira, la verdad es que no hay una distinción de sexo. Esto se puede ver tanto en hombres como en mujeres. Y si el grupo de más riesgo son los de avanzada, más de 65 años, ese grupo está a tanto riesgo que es una recomendación de prevención general hacerlo un índice tobillo-brazo a toda persona mayor de 65 años, 65 más, por lo que nos permite el conocer ese diagnóstico, hacer por el paciente en la parte de prevención. Ahora, la verdad es que los pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo la diabetes, bendito, yo he visto pacientes que ya han tenido hasta problemas de que han acabado con amputaciones a los 20 y pico o 30 años. O sea que realmente no es exclusivo de la edad avanzada. Un paciente que tenga factores de riesgo de aterosclerosis, como lo son enfermedad cardiovascular temprana, que el papá o la mamá o los hermanos haya tenido algún evento cardiovascular antes de los 65 años o diabetes con pobre control, hipertensión descontrolada. Esos grupos pueden desarrollar enfermedad arterial más temprano en la vida, pero usualmente es un proceso que empieza a más tardar en la vida. Eso es la realidad. Doctor, antes de concluir, ya para el cierre, porque es importante visitar al cardiólogo y no menospreciar cualquier tipo de malestar como el que usted acaba de describir o sobre todo si hay factores de riesgo como los que acaba de mencionar. Sí, la verdad es que el cardiólogo es un especialista de la medicina interna que se dedica a lo que es la enfermedad cardiovascular. Y cuando hablamos cardiovascular, uno solamente piensa en el cardiólogo por el corazón, pero el sistema cardiovascular va más allá de lo que es el corazón. El cardiólogo es un buen médico para atender tanto la parte cardíaca como la parte circulatoria. Obviamente dentro de la medicina hay otras especialidades como lo que yo practico, que es la medicina vascular, que son especialistas particulares del sistema circulatorio. Pero realmente de esto no hay tantos especialistas. Y aunque sí, no quiero menospreciar la importancia de ir a ver un cardiólogo, no es necesario ser cardiólogo para diagnosticar la enfermedad arterial periférica. Inclusive, aunque el que ya tiene enfermedad cardiovascular debe ir a ver un cardiólogo y darse seguimiento a su condición. Y el que tiene enfermedad arterial periférica, y lo han visto otros especialistas, vamos a decir, un cirujano vascular y le hice un bypass. Y nunca ha tenido una evaluación cardiovascular completa. Oye, debería tener una evaluación cardiovascular completa por el riesgo que hemos hablado. Y obviamente el cardiólogo es el de más conocimiento que le va a poder ayudar en lo más que se pueda en la prevención de eventos cardiovasculares. Pero muchas veces un buen punto de partida es el médico primario. Aquí el problema es que hay muchos pacientes que sencillamente, como se sienten bien, no acuden a buscar atención médica. Y hay cosas que no necesariamente dan síntomas, pero podrían ponerte un riesgo excesivo de enfermedad seria futura. Por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión le hablan al asesino silencioso. No da síntomas, pero si uno tiene la presión alta y no la controla, pues esto podría llevar a unas consecuencias de largo plazo. Y no hay que ser cardiólogo para diagnosticar hipertensión. Hay veces que ir a un buen internista, un médico de familia, incluso las mujeres a su ginecólogo, inclusive médicos generalistas que realmente evalúe el paciente y el paciente le diga, mira, yo me quiero hacer un chequeo general, le van a mandar unos laboratorios básicos que van a incluir cómo está el azúcar, cómo está el colesterol, le van a pesar, le van a dar una guía de que mira, la mujer está un poco sobrepeso, posiblemente le van a dar unas recomendaciones de un estilo de vida saludable y a veces simplemente llego a un médico primario, podría empezar lo que es la evaluación de esta enfermedad arterial periférica y claro, los que ya tienen enfermedad avanzada con úlcera, posiblemente sería apropiado que vayan ya a un subespecialista que le pueda ayudar ya con la enfermedad un poquito más en la parte invasiva, pero la verdad es que partiendo de un médico de cabecera una evaluación básica podría hasta cierto punto, hasta salvarle la vida en el futuro si identificamos problemas como este de la enfermedad arterial periférica temprano y nos permite hacer los cambios para que esto con los años no le traiga más riesgo cardiovascular. Eso sería mi recomendación en general. Gracias doctor por acompañarnos en esta edición especial de Medicina y Salud Pública. Ha sido para mí un placer y para los que nos escuchan, los que fumen, dejar de fumar ayuda mucho, monitorear la presión, asegurarnos que tenemos la azúcar controlada y el colesterol y entre eso, una dieta y un estilo de vida saludable incluyendo el ejercicio. De verdad, si todos hiciéramos eso, todos estaríamos muy bien. Así que aplicarnos esas recomendaciones y le deseo muchas saludos a todos y gracias. Gracias doctor. Conversamos con el doctor Eric Carro, él es cardiólogo intervencional y medicina vascular. Yo le invito a usted a que siga conectado con Medicina y Salud Pública. Soy Gisela Arellano, espero que esté muy bien. Recuerde, siga conectado con nosotros y al mismo tiempo siga conectado con todas las noticias que se relacionan al área de salud y ciencia. Será hasta una nueva oportunidad. Que estén bien. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com www.medicinaysaludpública.com